Ratio, cero quintos Washington, EU, la administración del presidente Donald Trump pidió hoy al Congreso aprobar enmiendas legales que permitan a las autoridades migratorias facilitar la repatriación de menores no acompañados que no sean de México o Canadá. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Migración, ICE, pidieron reformar la ley para la protección de víctimas de tráfico de personas TVPRA a fin de permitir que niños de países no contiguos a Estados Unidos sean repatriados a sus países de origen si no fueron víctimas de trata. La petición fue hecha en audiencia del Comité Judicial del Senado por el director adjunto de operaciones de deportación de la ICE, Matthew Albens y la subdirectora adjunta en funciones de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna, Alisa Eriks. Se busca, enmendar la TVPRA para que todos los menores no acompañados sean tratado de la misma manera independientemente de su país de origen, indicaron los dos funcionarios en un testimonio conjunto. Bajo la ley vigente, los menores no acompañados nacidos en México o Canadá tienen la opción de retirar sus solicitudes de admisión y ser regresados a sus países de origen o de su residencia habitual si no existen indicativos de haber sido víctimas de tráfico de personas. Pero los menores no acompañados de países no contiguos como El Salvador, Honduras y Guatemala, deben ser colocados antes en procedimientos de remoción si el Departamento de Seguridad Interna, DHS, busca su salida del país. Igualmente los menores no acompañados de países no contiguos tienen la opción de presentar solicitudes de asilo directamente con la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios mientras se encuentran sujetos a procedimientos de deportación. Bajo la propuesta de reforma de la administración Trump, los menores de El Salvador, Honduras, Guatemala u otros países no contiguos serían tratados igual que los de México o Canadá y repatriados a sus países y se determina que no son víctimas de trata de personas. La propuesta fue de inmediato rechazada por legisladores demócratas como la senadora de California, Diane Feinstein, NTXIJLZLGSMIGRA16EV.